Oigan, y ayer tremendo beso. Y anda muy de moda eso que entre las dos mujeres andan dando besoteles. Ya ven que vimos a... Aquí vimos dándose besos últimamente. A Belinda con esta... Ay, con una allá de España, ¿no? Y luego, Madonna y la Britney Spears. Y luego que no sé quién y no sé quién. Ahora, ¿quién creen que se dieron un picorete ahí en su concierto ayer en... Creo que era Guadalajara, no me acuerdo. Ahí se preguntaron Mónica Naranjo y Gloria Tredipos. Estas dos canales también dijeron... Este... ¡Moni! ¡Vane! ¿Qué te parece si nos damos un beso? ¡Arriba! ¡La raza! ¡Miren nomás cómo se vieron! ¡Es el beso, canalla! ¡Valsealo! ¡Es el mismo que ahora me gusta en el infierno! ¡Vámonos a ver la raza! Es que nos da miedo que nos guste. ¿Nos da miedo que nos guste? A mí no. A mí sí, porque estoy casada. ¡Adiós! Mucha complicación un divorcio para irse con ese mujerón. Pues no le echamos a nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vamos a despedir con lo que tú eres! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahí está. Mira, mira, la viola Trevi dice... Este... Ahí estoy casada, que no me guste, ¿verdad? Pero no, y el Armando feliz. El primo va a andar feliz porque ahí viendo, imagínate, su mujer tan guapa con otra mujer tan guapa. Queridos, tengo que decir que yo publico y ojalá y no se me enoje la familia. Pero, sinceramente, en este concierto de viola Trevi y Mónica de Aranjo... Y ustedes saben que yo soy fan de la Trevi, tengo que aceptar que es la primera vez que veo que alguien opaca a Gloria Trevi y esta es Mónica de Aranjo. ¡Qué bárbara Mónica de Aranjo! ¡Qué voz! ¡Qué manera de que el público se le entrega! O sea, en verdad, es la primera vez que yo veo que alguien puede como superar a Gloria Trevi en un escenario y Mónica de Aranjo creo que es la estrella. Digo, simplemente, y seguramente la familia me va a andar echando las habladas, pero no me importa. Y ustedes saben que yo digo las cosas como son y que no meto sentimientos de por medio. Y digo lo que pienso y siento. Y la verdad es que creo que Mónica de Aranjo es la estrella de este show. Yo no he tenido oportunidad de verlas, pero me mandaron videos un amigo que fue. Y, en verdad, comparando, sí, y todo el mundo me dijo, o sea, los que pregunté, dijo, bueno, no, Mónica es la que se lleva el show. Con mucho respeto para Gloria Trevi, que es una gran artista. Y siempre, ustedes saben que siempre le ando poniendo un altar. Pero en esta ocasión tengo que aceptar que Mónica de Aranjo es una súper, súper estrella y brilla como nadie en el escenario. Así que bien para Mónica de Aranjo. Digo, bien por las dos, que al final del día esas mancuernas, pues, benefician a las dos artistas. Y Gloria tiene su súper público. Es una top. Pero creo que Mónica de Aranjo sí brilla muchísimo más en este show. Y, bueno, pues, ojalá y hagan una gira juntas como tipo la de Alejandra y Gloria. Pero no creo, no creo, porque Mónica es una mujer con mucho trabajo. Es una mujer que tiene muchas presentaciones, no solamente en Europa, sino en otras partes de Latinoamérica. Y nos da mucho gusto que, pues, les esté yendo bien. Y qué tremendo beso, ¿verdad? Tremendo, tremendo beso que se dieron estas dos. Mira, dice por acá Gerardo Gómez. Dice, Mitch, buen día. Él me va a quedar totorreco de tanto alcohol. Magnita la cabrosita dice, honestamente, Gloria no canta mejor que Mónica. Estoy de acuerdo. Andrea Cruz, sí, Mitch. Dice la leyenda que si pruebas mujer, una vez que te quedas con ella. ¡Ay! Nada tienen de especial. ¿No? Dice por acá, Blanca Sarmiento. Buenos días, mi ser de luz. Gracias, baby. Mitch, el más imitador. Imitador. Me encanta tu actitud de hoy. Dice Edith Cáceres. Besos, baby. La tía Peggy. Porfa, Mitch, mándale un detente a mi hijo Alejandro que suelte el PlayStation. ¡Eh! Alejandro, detente. Deja ese atestado porque te vas a quedar todo turuleco y no está padre. Ponte a hacer cosas que dejen y valgan la pena. Y deja el PlayStation. Creo que esto no te va a dejar nada bueno. Olga Artís. No compares las voces. Gloria no tiene voz. Le falta mucho para alcanzar los tonos de Mónica. O sea, un bebé, un Mónica. Ese no fue pedo, pero apestó. Digo, Gloria Trevi. Ese no fue pedo, pero apestó. No, es lo que estoy diciendo, eh. Gloria, Mónica. Qué bárbara la voz, eh. O sea, hasta retiembla el auditor. No, está cañón la Mónica Naranjo. Dice Rocio Castillo. Ay, más feo puede andarse echando a Sergio Andrade por tanto. Ay, qué perrín. ¿Por qué hacer esto? No entiendo. ¿Qué socorro, Luna? Lo del detente. Ay, ay. Es que yo creo que eres fan nueva, bebé. Luego te explico, chiquita hermosa. La tre. ¿Qué dice por acá? Arturo Rubalcaba. Ahí dice Arturo Rubalcaba. Me encanta sus comentarios. Aleida Arevalo. Mónica Naranjo con los años hace más guapa. Sí, la neta que sí está cañón. Mónica Naranjo se ve muy, muy bien. Este. Dice Fulanita Bustamante. Mitch, me duele que digas que idolatras a Gloria después de todo lo que hizo. Pues es que mira, mi Fulanita. Eh, boys will die, ¿cierto? Ya, ya lo he platicado. Yo en mi punto de vista, y eso es lo que hablo con la situación del respeto. Yo respeto a los que digan que para ustedes Gloria es una culpable. Lo puedo entender y yo no me voy a enojar, aunque para mí la situación es otra. Para mí Gloria Trevi y Muere y Boquitas fueron víctimas. Para mí, por toda la investigación que se ha hecho, porque yo me he echado un clavado de todo el caso. Y para mí fue una mujer que fue manipulada también por Sergio Andrade. Yo siempre lo he dicho. Para mí los culpables en todo este asunto fueron los papás de las niñas que le soltaron a las niñas a un cabrón. Perdón por la palabra. Pero que le soltaron a las niñas a un hombre tan chiquitas. Y el Sergio Andrade, que fue el que maquiló todo para mí. Porque tú me dirás, bueno, a Gloria Trevi la trataba como reina. O sea, la trataba bien. Este, le daba un trato especial bueno. Pero no, a Gloria le tocaban los guamazos también. A Gloria le quitaron a su niña. Sergio mandó a enterrar a su niña. O sea, Sergio la trató muy mal. Ella estaba manipulada como todas las demás. Entonces, para mí es mi punto de vista. Y es que dicen, es que Gloria era la carnada. Ella iba a convencer a los papás. Sí, porque si no lo hacía, le tocaban los severos castigos. Y aparte estaba enamorada. Estaba manipulada por un psicópata. O sea, yo sí me voy más allá. Pero para los que le quieran echar la culpa, pues échensela. Digo, a mí me van y me viene la verdad. Sinceramente, ni es mi tema. Sinceramente, pero bueno, aparte. Perdón, pero a mí me encanta cómo componen Gloria Trevi. Este, ¿qué hice por acá? Que hice Gloria con su carita sin arrugas y las manitas de Bruja. Ay, Gerardo, ya dejen a mi Gloria en paz. Pero bueno.